En esta unidad lo que vamos a hacer es que ustedes puedan determinar cómo se desarrolla un proceso de difusión de resultados de la evaluación. Vamos a ver los elementos básicos que debe de tener, aquellas características que tienen que tomar en cuenta de las audiencias a las que van a dirigir este proceso de difusión de resultados, pero también al final vamos a revisar aquellos aspectos claves de la difusión que tienen que ver más con documentos escritos, es decir, con la elaboración de un informe. Los temas que vamos a revisar en términos generales van a ser dos. Número uno, cómo se desarrolla una estrategia de difusión de la evaluación del programa y número dos, los pasos específicos y los elementos claves que debe de tener nuestro informe de la evaluación.